En el tiempo de antes, en el tiempo de ahora, en el tiempo de antes que iba a decir una cosa, pero en el tiempo de ahora ya no se puede decir nada, la villera, esta es la manzana, el gomete, el necturo y el monserrati, ¿estoy bien claro? Vamos a doblar para que vean la manzana de Gómez, de lo que era Gómez, ya de Gómez no queda nada, la manzana se las amaron, pero ya de Gómez no queda nada, esta es la manzana de Gómez, Javallero, 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 de La Habana, increíble. What a disaster. No sé si está ahí, si se puede hablar, aquí no se puede, si, si se puede hablar en la otra, la otra, aquí, aquí se puede hablar en la otra, increíble. Y a aquel romance, ya no queda nada, y en Floridita, es un abuso, miren en Floridita, caballero. Miren en Floridita, miren en Floridita, ese es Floridita. Miren en Floridita, miren en Floridita, miren en Floridita, miren en Floridita. ¡Gracias!